Desde temprano, la policía empezó a controlar el acceso a la Universidad de Guayaquil para revisar a cada estudiante que ingrese. Estamos tratando de realizar un control anti-explosivos para evitar lo sucedido el día de ayer. Inspeccionaron las mochilas y el interior de cada vehículo que entraba al centro de estudios. Sin embargo, estos operativos no calman a los alumnos, quienes están atemorizados luego de que este miércoles nuevamente estallara un explosivo que afectó a tres vehículos estacionados en la Facultad de Ciencias Médicas. Las clases las recibimos con un miedo de que pueda pasar algo. No estamos seguros aquí en la universidad, lamentablemente. Los controles surgen luego de que Roberto Pasley, presidente de la Comisión Interventora de la Universidad, declaró en emergencia la seguridad interna debido a las dos explosiones ocurridas durante este mes. Pues el pasado 7 de mayo, otro carro quedó destruido. Como estos hechos de atentados terroristas rebasan la delincuencia común y llegan ya a ser atentados contra la seguridad nacional, se está pidiendo al ministro de Defensa que por favor disponga la intervención del servicio de inteligencia de la Armada con el objeto de que de una vez y por todas se erradique estos brotes de violencia terrorista que se están dando al interior de la universidad. Y mientras avanzan las investigaciones, los técnicos antiexplosivos de la policía confirmaron que el estallido fue provocado por un artefacto explosivo de fabricación casera. Se encontró el cráter donde fue colocado el artefacto explosivo improvisado y pues tenía una dimensión de 80 por 10 de profundidad. Eso nos hace presumir de que se utilizó un explosivo de alto poder. La propietaria de uno de los vehículos destruidos aún permanece atemorizada. Ella se desempeña como secretaria de la Facultad de Ciencias Médicas y prefiere no dar declaraciones y dejar que las investigaciones identifiquen a los responsables de estos actos violentos. Para continuar informado, suscríbete y no te pierdas los detalles del acondeser nacional e internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!